Tengo en la línea telefónica en estos momentos y agradezco la comunicación de Enrique Carpizo. Él es abogado de los policías federales. Don Enrique Carpizo, señor abogado, gracias por tomar la llamada del Heraldo Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a tus órdenes. Bien, ¿cuál es la situación que prevalece en estos momentos con los policías federales? Se manifestaron hoy en un día singularmente especial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la llegada de Evo Morales, pero además el enfrentamiento con la policía local. ¿Cuál es su evaluación de las cosas y la situación que viven en estos momentos los policías federales? Pues mira, mi evaluación al respecto es que la policía de la Ciudad de México está reprobada porque atacó de manera injustificada a los policías federales que se encontraban manifestándose de manera pacífica, además de que violentaron sus propios protocolos de contención porque, hasta donde tenemos entendido, no pueden acercarse con armas y todos ellos estuvieron ahí con armas ofuscando y pensando la situación, pero no obstante eso, cuando llega el secretario, según me comentan las víctimas de la amenaza, pues fueron amenazados de diversas formas, de que los iban a meter presos, amedrentados, etcétera, y eso hizo que los ánimos se calentaran aún más. Quiero comentarle que las últimas manifestaciones que han realizado los policías federales, de los cuales la sociedad es testigo, nunca se había llegado a esta circunstancia. El día de hoy, verdaderamente sorprendente, llega el secretario Mejía a llevar información valiosa para este movimiento y es rociado de gas por parte de la policía de la Ciudad de México, hasta donde a mí me informan. Yo no estuve ahí, pero todo esto me lo están informando y es de lo que tenemos conocimiento y pues lo único que te puedo decir es que gracias a la policía de la Ciudad de México es que todo esto se salió de control y es que todo esto terminó como lo conoce usted hasta este momento. Ahora bien, la Secretaría de Durazo está cumpliendo cabalmente con los acuerdos que pactó el problema que tiene con la Secretaría de Hacienda. Esta manifestación prácticamente fue en apoyo a las buenas gestiones que se han realizado dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el propósito de que se les pañen los saberes que ya fueron pactados con la policía federal, por así decirlo. Hacienda se tarda, hacen esta manifestación y la policía de la Ciudad de México llega y pues termina haciendo todo lo que ya conocen. Existen videos donde se ve que las personas están pacíficamente manifestándose y son agredidas sin ningún tipo de justificación, todo está documentado y evidentemente están los golpes, están esas personas lesionadas, que también hay fotografía y hay video de cómo es que los lesionaron y los desaparecidos. Tú le ponías interrogatorio, pues no, no es interrogatorio, sí que están desaparecidos. Algunos se los llevaron, los torturaron bajo puentes, los patearon, les querían sacar supuestamente información que esto, que lo otro. No, verdaderamente triste, reprobada la policía de la Ciudad de México. La verdad, nunca me imaginé que fueran tan arbitrarios y que actuaran de esa manera. Por una sencilla razón, el presidente ya dio la autorización de que se pague a los policías federales inconformes. La Secretaría ya acordó los pagos. Hacienda se tarda, hacen la manifestación para que Hacienda libera los recursos. Hacienda libera los recursos. Va a decir a ver, de que informar esta circunstancia, dialogar con los inconformes, si lo rocían con gas, no puede ser posible. A ver, en este momento, nuestro compañero reportero habla de 14 policías federales lesionados, 24 desaparecidos, ¿siguen en este momento 24? Yo creo que son más los lesionados y yo creo que son más los desaparecidos, y poco a poco vamos a ir viendo la manera de cómo establecer contacto con ellos. Les robaron los celulares, les robaron su dinero, algunos les quitaron hasta los tenis. Una verdadera rapiña lo que hizo la policía de la Ciudad de México, según me informan las personas que fueron víctimas de estos atractos. Bien, pues vamos a estar muy atentos de cómo resulta esto, porque entiendo que es una noticia que está en progreso en este momento. ¿Qué sucede en este momento en el punto de manifestación, abogado? En el punto de manifestación, pues obviamente están ellos desplegados, ellos están muy sorprendidos, evidentemente no quieren hacer frente a la violencia, sin embargo, no pueden moverse del todo, porque sigue sitiada la parte del aeropuerto con policías de la Ciudad de México. No se debe el corte de circulación a nada que tenga que ver con la policía federal, sino simple y llanamente a la policía de la Ciudad de México, que esta vez, yo no sé qué pasó, pero llegó a romper los platos. No había ninguna necesidad, ustedes han sido testigos de las manifestaciones de los policías, que no han sido pocas, y nunca había ocurrido algo como esto. No, sí, de hecho muy grave lo vemos, abogado Enrique Carpizo. Yo agradezco mucho estos minutos de comunicación, me mantengo al pendiente de cualquier novedad que ocurra a las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias, abogado Carpizo.